Bueno, ¿quién habla? ¿Paleciendro? Mira, 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 se emociona con el coquito, ¿cómo sabe que lo están tomando video? Mira, 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 acá está conmigo. Bueno, ¿quién habla? Mira, Pablo, ¿cómo sabe que lo están tomando video? Mira, mira, mira. Sí. Sí. Bueno, ¿quién habla? Alessandro no está. Anda en la tienda. Alessandro. 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 ¿Te hablan por teléfono? Te hablan por teléfono. Bueno. Bueno. ¿Hablan? Ay, baby, ay, baby. Ay, baby. Ay, baby.